¿Qué concepto tiene su compañero Terán? No sé, quizás una experiencia nueva para él, pero creo yo que con los partidos, día a día, los entrenos, él va teniendo esa calma y pues nada, estamos todos juntos para respaldarlo en lo que necesite. Andrés, prácticamente está descartado por su tobillo Balanta, que es un hombre fundamental en el esquema y en el trabajo defensivo, es ese hombre que está ahí entre ustedes y el resto de volantes. ¿Cuánto pesa la ausencia de un hombre como este? Tal vez nos va a hacer falta, pero creo yo que los volantes que trajo el profe Reyes están a la altura para ese torneo y ellos tienen la capacidad para hacerlo en función al equipo. Andrés, no le pido un nombre, le pido tal vez características para quién podría ser el reemplazante de Kevin, no un nombre, sino cuál sería el volante que necesita la selección para enfrentar a Ecuador con el fútbol que tiene el rival. No sabría decirte, ya eso creo yo que son decisiones técnicas, porque pues… Pero no un nombre, o sea, con las características del rival, ¿cómo le serviría más a la selección? No sé, no sé, alguien que esté fijamente en la mitad, sea fuerte, también que nos ayude a distribuir el juego y en la salida, pues… Usted que ha estado en el proceso con el profesor y su confianza que la tiene después de lo pasado en el partido, ¿qué le dijo Arturo? Usted que ha estado en ese proceso con él siempre. El profe, no, no, pues lo que hemos hablado entre nosotros es que tenemos que estar tranquilos, que todo se nos va a dar. Ahorita contra Ecuador solamente queda estar unidos, respaldándonos, porque eso es lo que nos va a llevar más allá de lo que queremos. Andrés Felipe, buenas tardes. En el partido con Argentina, los primeros minutos hubo problemas en la defensa. ¿Qué se ha hablado para no incurrir en esos errores frente a Ecuador? Bueno, solamente es falta de más concentración. Los primeros minutos para mí es de sumamente importancia estar al 100 concentrados porque eso nos puede costar un partido. Andrés, estamos a esta hora en el bar de Caracol Radio. Ustedes estuvieron muy cerca de marcar de cabeza en el partido anterior. ¿Han seguido trabajando eso, esa vía para la Selección Colombia cuando tienen la posibilidad de jugadas de pelota quieta? Muy buenas, sí. Yo creo que también puede ser una fortaleza nosotros por el tipo de jugadores que tenemos, la estatura, nuestro biotipo, nuestro huevo aéreo. Y sí, seguimos trabajando en eso porque confiamos que en esas pelotas paradas podemos tener una acción de golpes. Ella es segura, es otra de las alternativas ahí para acompañarlos. Háblenos un poquito de él, de cómo es el trabajo con él cuando tiene la posibilidad de estar juntos. Tanto como él, como los otros compañeros están para mí listos. Estamos todos preparados para cuando el profe nos dé la oportunidad, salgamos a responder en bien del grupo. Andrés Felipe, seguimos en Bloc Deportivo. ¿No está Campana, Leonardo Campana, que es la gran figura del centro delantero del conjunto ecuatoriano? ¿Es un respiro, por lo menos para usted, que tenía que cubrir a ese jugador? Pues, esté o no esté, para mí, creo yo que todos los jugadores que estén en las demás selecciones son buenos. Y solamente es estudiarlos, saber la fortaleza, la debilidad de cada jugador y sobreponerse a ellos. Un concepto del rival, ¿cómo ven a Ecuador, Andrés? Y además, ¿cómo sienten al país ustedes? ¿Se sienten respaldados? A Ecuador, pues lo vemos como un rival fuerte. Como sabemos, tienen jugadores corpulentos, rápidos y, bueno, un tanto al país, sí, yo creo que nos sentimos respaldados y siempre con el apoyo de ellos. Andrés Felipe, ¿con cuál de los compañeros centrales, dicta, segura, perán, ha jugado usted más partidos? Hasta ahora es como tú has visto una selección nueva, con el que he estado más en los partidos que hemos preparado con Willardita.